Bueno, estamos en las Rozas Villas. En primer lugar, venimos aquí por una amistad que nos ha comentado, un chalet en una de las mejores zonas. Está, bueno, he venido andando, ¿de acuerdo? He venido andando a esta zona que siempre es un mantea, ¿no? Hemos hecho unas operaciones y ¿qué es lo que primero hace la gente? Disfrutar. O sea, tenía unas actividades ahí que tenía unos pisos y sobre un sobreendeudamiento familiar, pero una gran masa patrimonial. Como yo he dicho, ajusta, hace más pequeño, más fuerte y soltamos unos productos inmobiliarios y, bueno, más tarde los voy a ver, no sé dónde está. Os voy a enseñar un poco lo que es las Rozas Villas. Importante, ubicación, 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 ubicación. Estamos campeando en Madrid ya de contigo para grupos de inversores. Hay Best Decisions en donde compraríamos temas de indivisos o también ciertos activos de subasta para después revenderlo. Tenemos personas que aquí gestionarían todo el proceso que a lo mejor a ti puede serte más, digamos, digamos, más feo en el sentido de tratar o a ver otra persona. Nosotros siempre planteamos la negociación. Negociación con el ejecutado, negociación con el Ocupa. Hacer un plan de negocios que al final es dinero. Y, mira, este año, año y medio que me estás ganando, dos, toma este dinero y fuera. Quizás pagamos más al tema de del inquilino o copa o lote, pero buscamos siempre una negociación con la persona que lo vende para tener una máxima rentabilidad para nuestros compradores. Y, bueno, después de una operación ya casi sumante, me acerco y este es el ejemplo de Madrid, lo que es en la zona de de la Rosa Villar, que es taquearísima, te ha quedado. Toda esta zona es su ubicación. Cualquier persona que compre en esta zona, que yo salgo ahora mismo y me voy a ese chalos y estamos llegando de 775 mil euros. Y aquí la gente lo sabe, sabe que espera, tiene una curva que siente y si en dos años, en un momento dado, un ajuste que le pueda pedir un inversor agresivo, lo gana igual. ¿Por qué? Porque la Rosa Villar, aquí en esta zona de los chalés que vamos a enseñar, sabe que este mercado siempre va a funcionar. Es un activo refugio. Vamos a centrarnos que cuando muchas personas nos dicen la inmobiliaria es como las acciones buenas. Hay acciones buenas, acciones medio buenas, acciones medio buenas y acciones muy malas. O cuando me estáis fastidiando con el tema del Bitcoin, que bueno, en ese sentido yo no niego la idea del Bitcoin. Esto es una acción buena. Fija, es un tema de un cliente que es abogado y me ha planteado una idea que he aprendido de él, que es la siguiente. Es mi jubilación. Date cuenta que por qué no haces igual que él, es decir, él ha cogido un producto, lo compró y ahora mismo la venta es parte de su jubilación. Es lo que te permiten los activos inmobiliarios. Y teniendo ubicación, ubicación, o sea, teniendo una propiedad que estamos aquí. O sea, es decir, ¿quieres venir andando a la Rosa Villar? Por decirte un ejemplo, pues es un ejemplo, es decir, aquí son todos productos de marca. Es un mercado de crisis, porque Madrid ya no es que Madrid sea la capital de España. Madrid es una cosmopolitan y es una capital del mundo y es un referente en todo, en todas las cosas. Puede haber capitales más importantes, pero al final es un valor refugio. Y yo estoy viendo... ¿El dinero se mueve? Sí. Que es una ubicación que tú tengas una propiedad a diez minutos de aquí andando. Y te cuento, en Cochillán no tardamos ni dos minutos. Ese es el ejemplo. Activo refugio. Activo para una persona que busca una ubicación perfecta, ideal para una familia, urbanización consolidada. Estamos hablando de 775. Negocia. Claro, cuando un vendedor sabe lo que tiene y estamos en una curva alcista, dice, bueno, si a mí me haces una quita, que ya ha tenido oferta, me quieres quitar 60.000 euros. Y yo, con ese dinero, que es cubrición, 3x2, 36, 70, 2 años, es que me da igual. O sea, la gente no se va a mover. Tenéis que poneros en la parte, en la parte contraria. El sitio, o sea, aquí el que anda, uno, dos, tres, cuatro bolsas. O sea, todo el mundo se maneja. Entonces, nosotros tenemos que analizar esto. Para comprar en las zonas tensionadas del Madrid, la única manera que puedes comprar con una rentabilidad es o una compra de hipoteca o una subasta o una herencia en donde haya un litigio. ¿Por qué? Porque es absolutamente imposible poder comprar en esta zona porque cualquier producto que uno tenga, el mercado está ahí y aguanta. Bueno, aguanto seis meses, aguanto siete, puedo aguantar diez, once. Se va a vender aquel que necesite en ese momento, por urgencia, comprarlo. Y en el momento que baje una pequeña cifra, se vende. Pensar que vamos a tener una oportunidad de mercado en una inmovilidad normal es, literalmente, imposible. Y bueno, todo el mundo aquí, menos bolsas, menos a tres personas que acabo de cruzar ahora mismo, son del equipo, no han comprado. El resto se nota que vienen a comprar. Acaban de pasarme ahí a la espalda. ¿Por qué os hago esta imagen? Porque vemos muchas, muchos, o sea, por nosotros, vemos ideas determinadas. Claro, tú vas, por ejemplo, a Almería, porque hay mucha Almería, vas a Soria, vamos a Medeanda, que tenemos operación. Tú vas viendo visiones. Tú vas a Medeanda y dices tú, esto está mal. No. Va por barrios y este es uno de los barrios que va a funcionar. Y ahora mismo os voy a llevar que desde un sitio se ve la propiedad. Es un chaleado osado en una organización de lujo. Y el poecio es el que hay. Es decir, no podemos mesurar. No podéis mesurar el poecio. No podéis analizar. Ese poecio por donde estáis. Madrid tiene otras reglas de juego. Rocaliza, cuando hicimos la subasta, otras reglas de juego. En este caso, hacemos un lanzamiento para una persona, amistad de un amigo de la zona de Guadalajara. ¿Qué pasa? Un abogado, centrado en un sitio, analiza el mercado, ve y dice, tengo peticiones. ¿Tiene peticiones? Sí. Tiene 775. Quizás ese es el poecio teórico. Voy a negociar algo. Por supuesto, de todas las negociaciones algo ganas. Pero claro, si vienes a meter cuchillo, pero ¿por qué vengo aquí? Porque este chalet está a cinco minutos de aquí. Ubicación, ubicación, ubicación. Eso me lo enseñó Sara de Gain, de Fulver Rock. Y lo tenía, pero siempre me lo marcó. Ubicación, ubicación, ubicación. El chalet tiene ubicación, ubicación, ubicación. Por lo tanto, es un valor refugio. Vienen dos años malos, ¿vale? ¿Cómo está la curva de propiedades en los últimos 15 años en la zona? No, no, la tiene hacia arriba. Ese dinero es, yo disfruto del chalet, tengo una muy buena zona, ¿de acuerdo? Y, no hay reacción, déjeme estar contando, os voy a enseñar ahora a ver un sitio, un gordo. ¿Es ideal para un grupo de inversión? No, es ya una familia de inversión o una persona que busca su mejor sitio para su familia. Es muy diferente. Si vamos a inversión, tenemos que ir a una inversión más pequeña, si hay en 140, 150, cinco pisos, estamos en 5.000, esto por mucho que se puede alquilar, estás en 3.500 y tenemos un rato y menos. No estamos hablando de inversión, estamos hablando de un activo refugio, un activo que tiene un sitio espectacular, estamos al lado de la Roza Villar. Y entonces, después, os voy a enseñar dónde empieza y el link directo que puede tratar, pues nosotros ahí trataríamos, como buenos inmobiliarios, de rascar algo, en el buen sentido de la palabra. No vas a rascar cuando es un abogado saneado y, aparte, en esa conversación que hemos sabiado, me ha encantado porque es la base para la venta. Es mi jubilación, sé que lo tengo ahí, siempre voy a ganar y me ha gustado porque ese testigo que te vende lo tienes. Está abriendo toda la zona de... ¡Uy, qué cosa amargota! Está genial este sitio. Estáis en un sitio maravilloso, ¿no? Un centro comercial, todo. Y ahora os enseño, para que lo veáis, dónde está. No le digo. Qué buen sitio. Bueno, bueno.